Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos y seguimos con la temática de Navidad, con los videitos estos de Navidad y hoy os voy a traer en este vídeo 5 propuestas para hacer tu centro de mesa con cositas low cost que ya hemos ido haciendo en estos vídeos anteriores de manualidades, 5 videitos voy a dar para centros de mesa para tu casa, así que si no te quieres perder estos 5 centros de mesa, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, para el primer centro de mesa solamente vamos a necesitar, bueno en realidad para todos vamos a utilizar de base este bajo plato, que yo lo he comprado este año en doradito, pero no es un dorado que tira muy amarillo, un dorado más achampanado, que me gusta muchísimo, me parece mucho más fino, esto lo que vamos a utilizar para todas las bases de los 5 centros de mesa, en esta ocasión es muy sencillo, solo voy a estar utilizando este coronita que estuvimos haciendo juntas en un DIY hace unos vídeos, así que lo voy a estar poniendo encima del centro de mesa y por último una velita, pues es más navideña, como más bonita, más finita, también la he querido coger doradita pero que tira entre dorado y plata, que no es un dorado muy amarillo, que me parece que es el más fino de todos así que la vamos a estar poniendo en el centro y simplemente sería encender nuestra velita y quedaría tal que así ¡Suscríbete al canal! la segunda velita que os traigo como centro de mesa, pues lo mismo, es el bajo plato pondríamos el farolillo típico de Ikea, que casi todas, si miráis bien, lo tendréis por casa o la mayoría, lo hemos customizado en uno de los vídeos anteriores, poniéndole un adornito navideño y unas cintitas del color que tú estés utilizando este año lo pondríamos en este ladito del bajo plato en esta ocasión le voy a estar añadiendo este detallito un cascanuece doradito, este es de primar de este año, costó 7 euros y lo voy a estar poniendo así y entre los dos pues le va a dar el toquecito dorado, podéis poner uno más delante que del otro o ya lo acomodáis como vosotros queráis y simplemente pues encender nuestra velita estas velas huelen muy bien, son de mercadona, de esta vainillada dura muchísimo y da un ambiente muy bonito, muy bonito, una velita no tiene peligro alguno con el farolillo y queda así de bonito para cualquier rinconcito de la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la tercera opción, pues lo mismo, el bajo plato, esto lo vamos a utilizar siempre. Le voy a añadir este portabelita que ya tengo aquí hecho, que lo hicimos, lo customizamos en un vídeo anterior. Simplemente añadiendole la flor de Pascua en tono rosa, porque era el color que estábamos utilizando este año. Le pondré esta velita igual, en tono doradito, pero no llega a ser un dorado achampanado. Y también le voy a estar poniendo esta velita de Ikea, que me parece preciosa, trae su tapita en cristal, en tono rosa. Le va muy bien a la combinación de este año. Y la voy a estar añadiendo aquí en el ladito. Y simplemente, pues eso sería encender. Nuestra velita. Y ya tendríamos un centro de mesa para cualquier rincón o para, pues eso, cuando montamos la mesa grande del comedor para Nochebuena o Nochevieja. Pues un centro de mesa muy bonita. Estaría muy mona para ponerlo en el centro de mesa. No corre peligro porque siempre le tenemos puesto el bajo plato. Y queda muy fino y muy elegante esta opción, así que me gusta muchísimo. Y siempre, como podéis comprobar, si el año que viene decoramos en tonos rojos. Rojo con verde, más, pues eso, más de toda la vida, más rústico. Más en tonos, yo que sé, azules, plateados, del color que vosotros estéis decorando. Tú siempre le puedes poner unos toquecitos, la vela de ese color tal. Y te va a combinar perfectamente. Así que, pues es una opción muy sencilla, muy económica y muy versátil. Que le podemos dar muchas utilidades y muchos diferentes... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a seguir con el cuarto centro de mesa. Pues lo mismo, estaríamos utilizando el bajo plato. Y voy a utilizar este pinito que también tiene lucecita, o sea que esta vez no le voy a poner vela. Ya tiene la luz el pinito. Este lo estuvimos decorando y customizando en otro vídeo anterior. Y lo pondría así y no sé si añadirle este pinito rosa o ya va a ser mucho. Y mejor le añado este, pues eso, este pingüinito navideño en tonos plata. Este es un centro un poco más infantil. Me parece que queda también muy bonito. Y sería, pues, tan sencillo como así en tonos blancos y rositas. Quedan muy bonitos. Y si no nos gusta tan alto, también podríamos hacer la combinación de este otro pinito. Este es de Alcampo, comprado de este año. Un euro con 49, súper económico. Y tendríamos la opción de poner el pinito con el muñequito de nieve y una velita pequeña, de estas que tengo yo aquí. De estas velitas redonditas pequeñas. Pues eso, añadirle. Esta es en tono rosa, pero la puedes poner blanca, veis. Estas velitas las venden de todos los tonos. Y simplemente, huele súper bien, huele a rosas. Y simplemente, pues, sería añadirle la velita o la opción del pinito grande con el pingüino. Ya la que a vosotras más guste. Pero esta sería la opción de las cinco que doy, la más, como más infantil. Rollo más infantil. Y por último, la quinta opción. Tengo esta bolsita de aquí, de alojado a to preto. Ya lo enseñé en un hall, pero os lo traigo ahora en forma de centro de mesa. Y os voy a ir enseñando cómo lo vamos a montar. Lo primero que compré fue este... portabelas, podríamos llamarlo. Este portabelita me costó 15,95, pero tenía un 20% de descuento, así que se quedó en bastante menos. Le vamos a quitar la pegatina. Esta sería nuestra basecita de cristal. Le voy a estar poniendo tres velitas rosas. Esta vez las cuatro costaron un euro, son de Teddy. Y se las vamos a poner en los tres portabelitas que tiene dentro. Esta opción me gusta mucho porque es bastante segura, sobre todo para los niños y eso, que no está la velita al aire. Pondríamos uno por ahí. Otra a esta altura. Y la tercera por ahí. Ya tendríamos nuestras tres velitas. Compré también estas dos calabazas de aquí que estaban en la sección de Navidad, porque ya veréis los colores, qué preciosidad de calabaza. Esta costó 9,90, pero lo mismo tenía el 20% de descuento. Le vamos a estar quitando la etiqueta. Esta más pequeñita. Por ahí veis a la perrita que se ha levantado de ver agua. Pero es que también viven aquí en la casa, así que es lo que hay. Esta costó 7,90 y lo mismo, tenía el 20% de descuento, así que me salió genial. Era una promoción que había en el mes de noviembre como para vender cositas de Navidad antes de tiempo, así que yo precavida. Ya lo compré. Y el tercer centro de mesa sería este de aquí. Ya solo haría falta encender la velita y estaría listo. Y el tercer centro de la velita y el tercer centro de la velita es el centro. Y bueno, chicas, decidme cuál de los cinco centros os ha gustado más o qué estilo es más el vuestro o cuál es vuestro favorito de estas cinco propuestas que os he dado. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme dedito arriba que yo lo sepa. Decidme en comentarios eso, cuál es vuestra de las cinco propuestas, cuál es vuestra favorita. Y que nos vemos en el siguiente vídeo que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que es justo por aquí abajo que si activas la campanita de YouTube te avisa tu móvil cada vez que suba nuevo vídeo no me tienes que buscar o no se te pierde ninguno. Y que nos vemos en el siguiente muy muy prontito que os quiero mucho y felices fiestas. Chao.